Un policía de Clinton murió y otros dos oficiales resultaron heridos el martes por la noche en un tiroteo. Chris Ryan Morton, quien hizo el último sacrificio, tenía solo 30 años. Las identidades de los otros dos que resultaron heridos aún no han sido liberadas. El oficial Morton trabajó como oficial de policía de Clinton, Missouri desde el 12 de febrero hasta el 10 de enero del 2017. Luego trabajó como oficial de reserva hasta el 24 de septiembre del 2017 cuando regresó a la fuerza a tiempo completo. También sirvió en la Guardia Nacional del Ejército como especialista. El 5 de junio del 2014 los Royals de Kansas City honraron a Morton por su servicio militar. De acuerdo con el sargento Lowe, era alrededor de las 9.20 de la noche cuando el 911 del condado de Henry recibió una llamada de un hogar cerca de Orchard and Ohio Street en el que la línea telefónica se dejó abierta y se escucharon gritos de fondo. Tres oficiales recibieron disparos respondiendo a la escena. La patrulla de caminos del estado de Missouri confirmó alrededor de la medianoche del miércoles que el oficial Morton murió. Dos oficiales resultaron heridos y están siendo tratados. El tirador permaneció dentro de la casa mientras que un equipo de SWAT formó un plan para ingresar. Alrededor de las 12.10 de la mañana, el equipo SWAT entró y encontró al tirador muerto. No está claro si el tirador se quitó la vida o si lo mataron cuando los oficiales respondieron. La mujer que se escuchó en la llamada del 911 no resultó herida. No se sabe con certeza qué tipo de arma utilizó el tirador.